Música Muere amado personaje en Mi marido tiene más familia y seguidores de la telenovela están furiosos. La noche de este miércoles pasó lo que era un rumor, pero que muchos seguidores de Mi marido tiene más familia no lo podían creer. La muerte de Gabriel Murci, un personaje muy amado por la audiencia y para muchos básicamente un personaje principal de la trama. Gabriel, interpretado por José Pablo Minor, formaba junto a Daniela, interpretada por Laura Vignati, una de las parejas principales de la trama, conocida como Los Osos o Dabriel. Gabriel fallece envenenado lentamente por su primo Guido, llevándolo a su desenlace cuando nacen sus trillizos y fallece en el mismo momento. Los seguidores de la trama están tremendamente indignados y aunque en redes sociales llegaron a ser tendencia, los reclamos llegaron al por mayor a Juan Osorio, el productor de la novela, y a los escritores a través de todas sus redes sociales. Sin embargo, poco podía ser el productor, ya que Minor ya tenía pactados otros compromisos y no pudo quedarse en la telenovela tras el alargamiento de la misma. Por el momento solo le queda al productor aguantar la tormenta y esperará que los ánimos se calmen entre los seguidores de la trama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!